Me quedo con las ganas de decirte que muero en el naufragio de tus ojos Que tiñes de color mis días más grises, que siembras en mi almohada sueños locos Me quedo con las ganas de decirte que no concibo el mundo si te marchas Que pierdo los papeles por seguirte, que llevas en tus labios mi esperanza Con las ganas me quedo, no lo niego de que me amaras como yo quisiera Con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos Con las ganas me quedo, no lo niego de que me amaras como yo quisiera Con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos Me quedo con las ganas de decirte que te he buscado por todos los mapas Que todos los proyectos son factibles, que me alimenta el pan de tu mirada Me quedo con las ganas de decirte que traicione mi credo por tus besos Que por tu risa supe que por tu llanto se que no hay remedio Con las ganas me quedo, no lo niego de que me amaras como yo quisiera Con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos Con las ganas me quedo, no lo niego de que me amaras como yo quisiera Con todas las ganas me quedo, no lo niego de que me amaras como yo quisiera Con todas las ventanas bien abiertas, con todos los sentidos bien despiertos Me quedo con las ganas de decirte